En los últimos 40 minutos ha habido varios eventos de chubascos con intensa precipitación. No había ocurrido eso desde la noche y la madrugada hasta hace muy poco rato. Será cuestión de una hora que ya comenzó a llover con intensidad a intervalos. Acá se conoce como chubascos. Se espera que la intensidad de las lluvias aumente en el transcurso de la tarde. Eventualmente podría haber incluso algunas tormentas eléctricas. Entonces recordemos que para este sistema frontal que comenzó a manifestarse desde la madrugada de este día jueves. Se espera una estimación de cantidad de agua del orden de los 40 milímetros. Y eso es muy parecido a lo que ocurrió durante el último fin de semana. Daniel Corales está en la cámara que nos permite estar en vivo a esta hora. Con la situación de lo que pasa en las principales calles de San Antonio. Esto está pasando ahora en Barrancas. Es lo mismo que ocurrió hace poco rato en el centro de San Antonio. También con calles inundadas porque la verdad es que fue muy intensa la lluvia. Y hacia Barros Lucos lo mismo. Dificultad para cruzar en las esquinas. Se espera que esto también aumente durante la tarde. Así que hay que tomar los resguardos con la búsqueda de los niños al colegio. Y todas esas recomendaciones que siempre se hacen. Y también estamos a la espera de saber qué es lo que va a pasar con el puerto de San Antonio. Ya que se estaba evaluando la eventualidad de autorizar el ingreso de las naves mayores. No había hasta hace poco rato, está también transitando carabineros con su patrullaje. No había hasta hace poco rato ninguna embarcación en el principal terminal marítimo del país. Que por estas condiciones climáticas tuvo que suspender, no las faenas, pero el atraco de las naves sigue una maniobra bastante riesgosa en estas condiciones. Y eso es lo que está evaluando la Armada. Si es que va a ocurrir o no en el transcurso de las próximas horas. Patrullajes preventivos de emergencia, monitoreo permanente del comité de emergencia provincial en cada una de las comunas del litoral. La información que tenemos hasta esta hora es que no hay mayores incidentes. Solamente hacer un llamado, Luis Valderas, a que los automovilistas transiten con precaución. No sé si tienes algo que aportar o algo que preguntar desde el estudio. Gracias.